cómo están queridos chicos y chicas bienvenidos nuevamente a clases el día de hoy he preparado para ustedes una clase del curso de educación física o actividad física ustedes ya me conocen yo soy su profesora Romy Contreras y hoy les traigo una propuesta deportiva que sé que les va a gustar mucho antes de empezar queridos chicos y chicas no olviden prepararse para esta clase para ello es indispensable el aseo diario muy importante en estos días sobre todo que estamos viviendo una pandemia pues así mantenemos alejados a los virus y bacterias además alista todo lo necesario vamos a conocer la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy durante esta clase qué será se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad qué más tenemos para hoy tenemos la siguiente capacidad que es comprende su cuerpo y finalmente el desempeño u objetivo de nuestra clase de hoy que es el siguiente que tú utilices botellas para la práctica de actividades de equilibrio y precisión así es el día de hoy vamos a trabajar nosotros aparte de nuestra atención y concentración vamos a realizar actividades de equilibrio y precisión utilizando botellas que es un material reciclado que siempre tenemos en casa entonces el día de hoy lo vamos a utilizar para hacer actividades deportivas que podemos realizar incluso acompañados de toda la familia y así divertirnos en estos días que todavía nos encontramos en cuarentena vamos a ver es importante que no olvides en primer lugar tener a la mano tu toalla limpia ya una toalla con la cual podemos secar el sudor en caso sea necesario recuerda que no secamos el sudor con nuestras manos no debemos de tocar la carita o partes del cuerpo con nuestras manos ya que al realizar actividad física estas partes podrían estar expuestas al suelo y al polvo entonces para ello usamos nuestra toalla limpia que más agua fresca recuerda tener a la mano abundante agua fresca ya esta agüita fresca nos va a permitir hidratarnos y por lo tanto nuestro cuerpo se va a mantener saludable tenemos que reponer todo el sudor que eliminamos durante las actividades entonces para ello tenemos agua fresca ojo agua fresca no agua helada ya porque si bebemos agua helada mientras realizamos ejercicio podríamos enfermarnos debido al cambio de temperatura entonces por eso está bien tener solo agua fresca que más no olvidemos chicos y chicas usar ropa cómoda y calzado adecuado ya en este caso la ropa cómoda nos va a permitir desplazarnos con total tranquilidad y poder hacer las actividades propuestas y el calzado adecuado aparte de ser cómodo para nosotros durante las actividades va a evitar también que podamos sufrir algún tipo de lesión que más tenemos a condición a tu lugar de trabajo un lugar apropiado y libre de obstáculos para realizar tus actividades puede ser cualquier parte de tu casa lo importante es que esté libre de elementos que puedan causarte daño a ti o a las personas que se encuentran a tu alrededor entonces tómate un momento para condicionar tu espacio de trabajo ahora sí chicos y chicas si ya estamos preparados vamos a ver nuestra clase de hoy antes de empezar nuestra clase también quiero mostrarte cómo debemos disponer las botellas que vamos a utilizar el día de hoy como puedes ver a continuación tenemos las botellas de diferentes tamaños diferentes medidas y también si te fijas bien en el interior hemos colocado agua en algunas hemos puesto poca agua en algunas hemos puesto un poco más y eso va a depender de tu gusto ya así que para ello no te olvides disponer de un lugar donde puedas colocar tus botellas con agua mire en este caso por ejemplo nuestra modelo está utilizando dos banquitos y un cartón y sobre ello ha colocado sus botellitas recuerda que las botellitas deben de tener tapa y deben tener agua adentro ya sea mucha o poca algunas deben de tener más agua otras menos para poder realizar nuestra actividad queridos chicos y chicas una vez que tengas este material organizado podemos empezar con nuestro primer ejercicio entonces vamos a ver nuestro ejercicio número uno para este ejercicio que necesitamos aparte de las botellas de las botellas que hemos visto recuerda que deben de tener medidas de agua diferente también vamos a necesitar una cuerda de cualquier tipo la cual vamos a atar de la siguiente forma como se muestra en el ejercicio toma mucha atención ahí está has visto de esta forma vamos a dar nuestra botellita que tenga también un poco de agua para que así tenga peso y vamos a empezar a lanzarla de esta forma trabajando en nuestra coordinación y precisión para ello vamos a realizar tres intentos con la mano derecha si como ves en este vídeo tres intentos con la mano derecha si recuerda podemos hacer tres intentos con la mano derecha para luego pasar al siguiente ejercicio que sería los lanzamientos pero ahora con nuestra manito izquierda con cuál de ellas será más fácil hacerlo ahí está hemos derribado todas las botellas entonces con nuestra mano izquierda tres intentos más puedes utilizarlo como una competencia familiar en la cual pueden participar los hermanos los primos los papás las mamás todos juntos nos divertimos desde casa quién derribará más botellas es un lindo ejercicio verdad muy bien entonces ahora te presento te presento a continuación la propuesta para nuestro ejercicio número 2 para este ejercicio tú vas a necesitar lo siguiente pelotas ahora necesitamos una pelota pequeña puede ser una pelota de tenis puede ser una pelota antiestrés cualquier pelota pequeña que tengas en casa y una pelota más grande ya puede ser la pelota con la que jugamos fútbol con la que jugamos voley sí o cualquier otra pelota que tengas lo importante en este caso es que tengas una pelota pequeña y luego una grande para aquí para hacer lo siguiente mira vamos a ver el ejercicio toma mucha atención ahí está con la pelota pequeñas primero vamos a derribar las botellas primero comenzamos con la mano derecha y luego con la mano izquierda cuántas poder podrás derribar con la mano derecha y cuántas otras podrás derribar con la mano izquierda la posición de tu cuerpo la eliges tú de tal forma que te sientas cómodo o cómoda para realizar el ejercicio quién será el campeón de la competencia en casa a ver qué tal se anima y tal como te decía también este ejercicio lo podemos realizar ahora con una pelota más grande como en este caso mira tenemos una pelota más grande y también vamos a hacer el ejercicio con la mano derecha y con la mano izquierda lo importante en este ejercicio es poner la cantidad de tiros por persona por ejemplo podemos decidir que sean sólo tres tiros por persona o cuatro tiros por persona y esto va a depender de la cantidad de botellas que tengamos en nuestro espacio de trabajo muy divertida verdad ahora cómo será más fácil derribar las botellas con una pelota grande o con una pelota pequeña qué dices tú realiza tu experiencia y coméntame divertidísimo verdad ahora vamos a ver la propuesta para nuestro siguiente ejercicio que es el ejercicio número 3 para este ejercicio nosotros vamos a necesitar otra botella mira estamos una botella ahora esta botella debe tener agua cuánto de agua solamente un poco hasta donde se marca la línea aproximadamente es lo necesario porque si le echamos mucha agua sería más pesada y sería más difícil para nosotros poder lanzarla ya y si no tuviera agua sería muy ligera y no cumpliría su objetivo entonces por esa razón te sugiero que tengas esta cantidad de agua en una botella recuerda que siempre las botellas deben estar tapadas para que para realizar el siguiente ejercicio prepárate mira a continuación vamos a ver nuestro ejercicio que es este mira vamos a lanzar las botellas eso vamos a lanzar las botellas con fuerza cuántas botellas podrás derribar recuerda que vamos a colocar un número de intentos tres intentos con la mano derecha y tres con la mano izquierda cómo será más fácil derribar las botellas ubícate en una posición que sea cómoda para ti mira por ejemplo nuestra modelo está en un principio está de pie y luego se arrodilla porque para ella es más cómodo hacerlo así tú también puedes hacerlo de esa forma como te sientas más cómodo más cómoda ahí está esta es nuestra propuesta mano derecha y mano izquierda no lo olvides continuamos chicos y chicas continuamos siguiente ejercicio ejercicio número 4 y ahora propongo lo siguiente para este ejercicio necesitamos nosotros discos deportivos pero si no tenemos discos deportivos no hay ningún problema podemos utilizar un plato de plástico o también incluso una tapa de una olla lo ideal es trabajar con los elementos que tengamos en casa y la propuesta es la siguiente toma mucha atención ahí ya tenemos mira con ayuda de este disco o plato deportivo o plato plástico que tienes en casa lo hacemos girar como un platillo volador y derribamos las botellas recuerda que para ese trabajo en todos los casos utilizamos tanto la mano derecha como la mano izquierda cómo será más fácil derribar los platos o perdón las botellas con la mano derecha o con la mano izquierda cuántas botellas serás capaz de derribar muy bonito verdad este va a ser chicos nuestro trabajo del día de hoy que espero que les haya gustado mucho te invito a compartirlo en familia ya no te olvides llamar a mamá papá los hermanos a los primos a todos los que estén en casa para pasar un momento agradable y divertido en compañía de todos y que mejor haciendo ejercicio así que chicos chicas no se olviden de enviarme sus fotos o vídeos de su trabajo no se olviden de enviarme porque me gusta mucho ver cómo se divierten en casa sí muy bien chicos y chicas ha sido un gusto para mí llegar a ustedes por medio de este trabajo y nos reencontramos en una siguiente sesión